Se podría haber instalado desde el APE por otras cuestiones, pero la decisión de haber puesto la vida del currículum como eje de trabajo durante estos dos días es realmente una decisión brillante y estamos muy convencidos de que las conclusiones, los aportes, el documento que surja de estos dos días de trabajo con mucho orgullo lo vamos a poder llevar a otros instrumentos de trabajo a nivel nacional. Creo que ha superado todas las expectativas. Esta iniciativa de la autoridad docente del Consejo General de Educación, que saludo también a su presidente y a todos y cada uno de ustedes, creo que se refleja en la presencia de ustedes esa expectativa y esas ganas que tienen ustedes de este nuevo desafío que demanda hoy esta sociedad nuestra, esta tan sociedad que todos queremos sacar adelante, que es nuestro país, nuestra provincia y cada uno de nuestros municipios. Hoy los chicos, desde el nivel inicial, demandan cada vez más de cada uno de ustedes los docentes. Me parece fantástico que ustedes tengan esa sapiencia de venir a hacer estos congresos, que en este caso va a durar dos días, para así dotarse cada vez más de elementos que se traduzcan después en niños y hombres de bien, porque eso es lo que requiere esta sociedad nuestra. La necesidad y la relevancia que tiene de hablar del nivel inicial con fuerte identidad misionera. Nuestra provincia necesita de ustedes, así como lo están haciendo cotidianamente, para mostrar que lo que se enseña y cómo se enseña y lo que se aprende y cómo se aprende en las salitas de nuestras escuelas misioneras, tiene identidad propia. ¡Gracias! ¡Gracias!